Opiniones sobre el D.O.D. 250 y por qué es un pedal tan peculiar y diferente Y mirá, primero, mirá, este es el de la guerra de la... de toda la vida, este es el de toda mi vida Este es el que vino de Argentina, este lo compré en una casa de música que se llamaba Manis A Jorge Morte, para los que saben de lo que hablo Jorge Morte, no sé si lo conociste Este es uno de los 90, yo pensé que era de los 80, pero es de los 90 Pero te puedo asegurar que como anda este pedal, yo tuve el que sacó Invey acá Es más, Invey me dijo, tienes que comprarte el nuevo mío, el signature, el negro, me lo compré Y nada que ver, el sonido es este, en realidad el sonido que él vino usando toda la vida Es el de los 80, los 80, sí, porque salió en el creo en el 79, 79, 80, 78, 79 salió este pedal Que era gris y después lo hicieron amarillo Pero bueno, digamos que las cambiaron un par de cositas, un par de detalles Pero digamos que los 90 funciona bien Y yo conseguí hace poco Este, que lo voy a mostrar ahora Que esta es una opción dorada, es el dorado D.O.D. dejó de fabricarlos Entonces, uno de los De las personas que trabajaba En D.O.D., que sabe mucho, no recuerdo el nombre Le dieron la posibilidad de recrearlo a este Que este tiene el lid acá para que se prenda y se apaga Y también tiene la entrada de nuevo Para transformar Normal, ves Que los otros no, tienen la puntita como de plug, viste Sí, 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 el famoso mini plug Claro, de todas las versiones Él agarró, digamos, lo mejor de todas las versiones Este está muy bueno El otro día lo estaba probando acá con el JP2C A ver cómo sonaba lo mismo que te decía, ves Acá está la ganancia, ves Quitándole la ganancia, poniéndola al medio Y sacándole el EQ Que suene solamente realmente el canal 2 Entonces probar con un Viste que Petrucci también utiliza un Kili Sí, siempre tiene Hay veces que se aburre, va cambiando Se pasa de uno al otro Bueno, te cuento ahora mi crítica Del 250 Mirá, es el pedal que Inmei Si vos, para los que les gusta el sonido de Mounstein Es el overdrive que más compatibilizó Para la técnica de Mounstein Para los sweep picking Para tocar escalas rápido Para mantener el sonido clean No es solo el DOD, viste El 250, el 250 El preamp Combinado con una distorsión de un Plexi Digamos de un MK2 Viste que ahí los tengo Entonces, el que anda muy bien también es este pedal Viste Es el El clásico, el SD1 Otro clásico También anda bien el Acá, aprovecho de mostrar El Custom Audio Electronic De Bob Bracho Toda esa línea que hace con Bob Bracho Es espectacular El Archer para mí es uno de mis favoritos Pero son cosas diferentes, viste Entonces, si vos querés acercarte al sonido Inmei Si querés que esto suene un poco más a 800 Metete uno de estos Si querés que suene un poco más limpio Y con la ganancia que tiene Mounstein Y tenés que tener ese Pero si vos no tenés Es como digo siempre yo, viste Si vos querés sonar Y tener el sonido De un tipo Mounstein De un Blackmore De un Hendrix Fijate lo que usa Porque no solo el gear Los pedales O el equipo O la guitarra Sino los micrófonos Tienen mucho que ver Los micrófonos que usa Mounstein Son los H Le usaba Eran los HS3 Los H3D Marcio Ahora cambió por estos Los nuevos que sacó Que los tengo acá Por ahí están Ahí están Que se los puse a mi guitarra vieja Que son los Fury Estos son los nuevos que sacó él Pero en el medio es un HS3 Los HS3 son menos filosos Son más, digamos Un sonido de Stratocaster Con un formato doble Con dos imanes Para que se suprima el ruido Entonces esto es lo que va a hacer Que si vos conectas esta guitarra Con estos micrófonos Al 250 Vos le vas a dar ganancia Y va a agarrar un sonido tremendo Pero va a meter tanta masa Que vas a necesitar usar Un supresor de ruido Como usa Mounstein Uso el NS2 Antes del 250 Pero si vos no tenés Los micrófonos Con ¿Cómo se llama esto? Con las dos pastillas Las dos bobinas Los dos imanes El doble Para que se suprima el ruido Se te va a llenar de masa Este pedal Que lo vas a odiar Es como usar un RAT Con una Fender Stratocaster Si, si te volvés leo Pero Recomendado si vas a usar un Marger Si vas a usar otro amplificador Nunca lo usés Usa un Tube Screamer Usa otro tipo de Un BB Preamp No sé Yo acá tengo una colección Que sacó Sí, sí El JHS Está bueno ese Es el que más me gusta Es el Bonsai Todos los Tube Screamer Sí, el Bonsai Y este es el de cabecera mío El Horizon Que trae un Gate Esto ya No necesito más pedales Todo lo demás Chachara Pero bueno Nada Si vas a usar un Marshall O buscas un sonido Tipo Mounstein Tenés que tener en cuenta eso Los micrófonos De tu guitarra Porque si no No te va a responder Y va a ser horrible Exactamente Así que mirá Espero que te siga Qué respuesta Respuesta detallada Detalladísima Gracias Gracias Gracias.